Gracias a todos los asistentes a este recorrido, como tú bien decías, por las playas de Cuba de la mano de Emilia Otters International. Como sabéis bien, Cuba es un destino único gracias a su rico patrimonio cultural, sus ciudades coloniales, su historia y sus más de mil kilómetros de playa, entre muchas otras cosas. En estos momentos, su capital, La Habana, es el lugar de moda desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La ciudad aparece constantemente en los medios, gracias a las visitas de celebridades como Katy Perry o Beyoncé, sin olvidar la visita del Papa, de Obama, el concierto de los Rolling Stones o el desfile de Chanel. Meliá está presente en Cuba con cuatro marcas, la marca Paradisus, la marca Meliá, Trip y Hoteles Sol. Gracias a los nuevos vuelos a la isla este verano, ahora Cuba es más accesible. Con más de 25 años de experiencia, Meliá tiene 27 hoteles repartidos por la isla. Este verano hay disponibles nuevos vuelos directos a las playas de Cuba por primera vez, donde vamos a realizar nuestro recorrido. Vamos a comenzar por Varadero, donde tenemos dos vuelos directos desde Madrid, Cayo Santa María con un vuelo directo a Santa Clara, en el oriente del país a Holguín con un vuelo directo, Santiago de Cuba también un vuelo y volveremos a la capital de La Habana. Comenzamos con Varadero, por la playa más famosa de Cuba, está a tan solo dos horas de La Habana en carretera. 20 kilómetros de arena blanca y fina y aguas cristalinas la avalan. De julio a septiembre hay disponibles dos vuelos semanales directos desde Madrid con Ere Europa. Comenzamos con la marca Paradisus, nuestros ecorrisos de lujo, ultra todo incluido en primera línea de playa. Nuestro Paradisus Varadero es el hotel de lujo para todos los miembros de la familia. Aquí podemos ver un mapa en el que os señalo con el ratón el área estándar en color rojito. Aquí tenemos el G-SPA y en color dorado el área exclusiva Royal Service. Podéis ver en color blanco y negro un mapa en el que tenemos la nueva sección Family Concerts que estará disponible a partir de invierno y que en estos momentos está en construcción. Como podéis ver en el área estándar hay muchos bungalows que están cerca de la playa, muchas habitaciones con vista a mar y todos los servicios están muy cerca, con distancias muy cortas. Este hotel está situado en la Reserva Ecológica de Varadero y se trata de un hotel para clientes más exigentes que viajan en familia. Disponemos de habitaciones suites con capacidad de dos adultos, dos niños y habitaciones pensadas para familias con capacidad de hasta seis personas. Además su espectacular G-SPA como podéis ver en esta imagen en primera línea de playa donde disfrutar de los mejores tratamientos en un entorno paradisíaco. También con tratamientos para padres e hijos. El área exclusiva Royal Service nosotros lo denominamos como un hotel dentro del propio hotel. Es un área completamente independiente con recepción exclusiva, playa y piscina privada, wifi gratis muy importante en Cuba, servicio de mayordomía y también dining around con el resto de servicios gastronómicos del Royal Service de Paraísos Princesa del Mar. El Family Concerts como os decía anteriormente es un área totalmente independiente que abriremos el próximo noviembre en invierno y es un Royal Service para familias básicamente. La sección Royal Service que este verano sí que admite niños pasará a ser solo para adultos, siendo este Family Concerts el único producto de lujo en Cuba para familias. Casi 300 habitaciones completamente nuevas en bungalows de tres alturas en las que destacan como podemos ver aquí abajo la Swim Up con acceso directo a la piscina, además de las habitaciones One Bedroom y Two Bedroom con capacidad hasta seis personas. Este verano ya tenemos disponibles algunas de las habitaciones como la Junior Suite, la Junior Seat Garden Swim Up y la One Bedroom pero sin los servicios de Family Concerts. En estos momentos se trata de un hotel muy moderno, uno de los más modernos de Cuba con un mobiliario de un diseño contemporáneo como podemos ver en las imágenes y también puedes encontrarlo en otros destinos del Caribe y en otros paradisos. Cuenta con recepción exclusiva, wifi gratis, amenidades para niños en la habitación, un kit de la playa para esos niños, además de piscina para adultos, dos piscinas para infantes y las piscinas Swim Up que podemos ver en esta imagen que rodea todo el área de bungalows. Además en Paradisus Varadero tenemos ahora mismo todo el verano dos niños gratis compartiendo habitación con dos adultos. Y continuamos con la marca Paradisus, pasamos al hotel Paradisus Princesa del Mar, este hotel concebido para adultos. Aquí podemos ver un mapa del hotel, una de las mejores franjas de playa de Varadero, son bungalows de dos y tres alturas rodeados de vegetación totalmente tropical. Disponemos aquí del área de estándar en color rojito y el área Royal Service que antiguamente solamente era en esta parte de bungalows y en 2013 se amplió en esta otra zona que más adelante os enseñaré. Es un hotel ideal para parejas y lunas de miel que disfrutan de la mayor calidad en un ambiente único. Como caracteriza los hoteles de la marca Paradisus, este hotel cuenta con una amplia gama de oferta gastronómica de muy alto nivel. Además de actividades life enriching como yoga o clases de baile, buceo incluido para todos nuestros clientes con una inmersión diaria y animación nocturna de gran calidad. El área Royal Service, esta nueva área que abrimos en 2013, fue ampliada y con este diseño moderno pero integrado en la naturaleza cuenta con 168 suites, de las cuales destacamos las Swimap que podéis ver en la imagen de arriba, siendo el primer hotel de Cuba en tener esta tipología de habitación. Y al igual que Paradisus Varadero, es un área totalmente independiente con restaurantes y bares exclusivos, wifi gratis, piscina privada y playa privada como la que podemos ver en esta imagen. Además de poder utilizar los restaurantes de Paradisus Varadero. Y como hemos venido haciendo estos años, este verano los clientes pueden disfrutar de la oferta del resort credit. Que no son otra cosa que bonos regalos que se le otorga al cliente cuando llega al hotel y puede canjear en tratamientos de yespa, en bebidas extra carta, cenas especiales o upgrade de habitación. Para clientes que tienen estancias de 4 o 6 noches, tienen bonos hasta 550 dólares y 1000 dólares para estancias de 7 o más noches. Y ahora pasamos a Almelia Marina Varadero. Es un hotel único, 5 estrellas, con su puerto y playa. Los clientes pueden disfrutar hasta un 25% todo el verano en este hotel. Aquí tenemos un mapa del hotel y podemos ver que está formado por un bloque de habitaciones. Este es el bloque de hotel, habitaciones y servicios en todo incluido. Y como característica tiene toda esta zona de aquí, donde señalo con el ratón, de apartamentos en solo alojamiento. Además podemos ver que se encuentra en plena marina deportiva, con acceso directo a la playa, que está a unos 300 metros, con carritos que van y vienen durante todo el día desde el área de piscina. Y está situado también junto al pueblo turístico Plaza Las Morlas, que veremos más adelante. Es un hotel con ambiente marinero y te da la sensación de estar en un barco desde que entras por la puerta. Es ideal para familias o grupos de amigos que buscan un ambiente diferente. Aquí podemos ver habitaciones amplias, con decoración náutica y habitaciones con vista a la marina. Además cuenta con una planta exclusiva de level para aquellos clientes más distinguidos. Y está formado por 70 habitaciones superiores, una recepción exclusiva, restaurante privado, wifi gratis y entre otros servicios. Su G-Spa, frente al paseo marítimo comercial, tiene acceso directo desde el hotel. Y esta es la característica que os mencionaba antes, la más singular. Apartamentos en solo alojamiento. Desde estudios hasta apartamentos de tres dormitorios, con todas las facilidades y servicios que requieren para tanto cortas como largas estancias. Y son ideales para grupos de amigos que quieren disfrutar de varadero de una forma diferente. Estos apartamentos cuentan con recepción y entrada independiente. Una piscina exclusiva con vista a la marina, como la que tenemos aquí. Y están totalmente equipados para largas estancias. También los clientes que deseen utilizar las instalaciones del hotel, pueden hacerlo comprando pases de planes alimenticios directamente en la recepción. Pueblo Plaza Las Morlas es el pueblo cubano que está situado junto al hotel. Dispone de todos los servicios extrahoteleros para los clientes, tanto los que están alojados en el hotel como en los apartamentos. Tiendas, supermercados, bares, restaurantes especializados, salas de fiestas, aquí vemos también la bolera. Todo lo necesario para disfrutar de una estancia diferente en varadero. Y aquí aterrizamos en Cayo Santa María, donde podremos llegar en el vuelo directo de Plus Ultra desde Madrid a Santa Clara. Cayo Santa María es un islote con más de 10 kilómetros de playa natural y virgen, con una ancha franja de arena y diversidad en flauna y flora. En la imagen podemos ver espectacularmente la zona de Cayo Santa María y es el Pedraplén de Cairivien, una autovía sobre el mar de más de 48 kilómetros que conecta el Cayo con tierra firme. En Cayo Santa María podemos encontrar nuestro hotel boutique Meliá Buenavista. Es un hotel de lujo solo para adultos all the level. Está emplazado en una reservada en la biosfera y está rodeado de tres playas paradisíacas y ensenadas vírgenes. Es un hotel pequeño de solo 105 habitaciones y todas ellas con servicio de level, con todas las cortesías y atenciones exclusivas que merecen. Todas sus habitaciones son suites, en bloques de dos alturas y muy cercanas a todos los servicios del hotel, al ser un hotel tan pequeño. Además de sus tres restaurantes especializados que tiene el hotel, los clientes alojados aquí pueden utilizar los restaurantes del resto de hoteles de Meliá en todo el Cayo. Y en definitiva es un hotel muy romántico, recomendado para parejas y lunas de miel que buscan privacidad y exclusividad. Como novedad, este verano también tenemos disponible el resort credit en Meliá Buenavista, con bonos regalos del mismo modo que en los hoteles Paradisus, de 550 dólares para estancias de 4 o 6 noches y 1000 dólares para estancias de 7 noches o más. Y Meliá Las Dunas sería nuestra opción para familias en Santa María. Se trata de un hotel grande, con casi 1000 habitaciones y está dividido en dos espacios, uno para familias y otro para adultos. Aquí podemos ver el área de niños y al tratarse de un hotel muy grande cuenta con 7 restaurantes especializados que también están a disposición de los clientes del hotel Meliá Buenavista. Además, su gran duna de arena permite poder disfrutar de deportes terrestres y acuáticos en una playa completamente espectacular, como la que podéis ver aquí. Otra de nuestras opciones en el Cayo es Meliá Cayo Santa María. Un hotel 5 estrellas, más pequeño que el que hemos visto anteriormente, Meliá Las Dunas, y es ideal para parejas o grupos de amigos. También en primera línea de playa, Meliá Cayo Santa María es un hotel tranquilo y agradable en pleno paraíso. Su Giespa Aguas Claras es el lugar ideal para relajarse en cuerpo y mente con tratamientos y terapeutas especializados. Y ahora viajamos al oriente del país, a orillas de Playa Esmeralda. La región de Holguín se encuentra en un entorno ecológico, muy rica en vegetación tropical, en pleno parque natural de Bahía de Naranjos. Este es el lugar en el que Cristóbal Colón llegó por primera vez a América y dijo su famosa frase de Es la tierra más hermosa que el hombre jamás haya visto. Además, de julio a septiembre será disponible volar directo desde Madrid a Holguín con Plus Ultra. En Holguín tenemos dos hoteles y comenzamos por nuestra joya, el Hotel Paradisus Río de Oro. Como podéis ver en la imagen, se trata de un eco resort plenamente integrado en la naturaleza. Es un hotel concebido solo para adultos que ha recibido múltiples premios y reconocimientos como producto de muy alto nivel. Y al igual que en los Paradisus en Varadero, también cuenta con la promoción de Credit Resort durante todo el verano. Aquí en este mapa podéis ver la situación del hotel, podéis ver que está plenamente integrado en su entorno. Tenemos escarpes y acantilados, calépticas exclusivas, con su área estándar en color rojo, aquí el G-SPA y también la área exclusiva de Royal Service. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que nos espera al llegar a este hotel con la atención más personalizada. Es un hotel ideal para parejas y lunas de miel. Cuenta con habitaciones suites en bungalows de dos plantas y su G-SPA, Aguas de Oro, está situado en plena naturaleza. Ha sido reconocido en múltiples ocasiones por su calidad. Fue ganador premio excelencia en Condé Nast Johansson durante dos años consecutivos. También recibió el año pasado el premio de World Travel Awards y este año vuelve a estar nominado. La sección exclusiva Royal Service, donde como hemos visto en los anteriores Paradisus, los clientes pueden disfrutar de la máxima privacidad. Y en la misma playa, Playa Esmeralda, se encuentra Sol-Río de Luna y Mares. Se trata de dos hoteles unidos, pues ideales para gente joven y familias que tienen ganas de pasarlo bien. Cuenta con una amplia oferta de servicios para poder disfrutar de un enclave único como es Holguín. Y una de las combinaciones más atractivas para los clientes que quieran viajar al Oriente este verano es la combinación de Holguín con Santiago, la ciudad más caribeña de Cuba. Es conocida como la Tierra Caliente y Ciudad del Son, donde también es posible volar desde Madrid con Cubana. En esta ciudad tenemos el Hotel Melia Santiago de Cuba, el único hotel cinco estrellas con unas preciosas vistas panorámicas a la ciudad. Recomendado para combinados, incentivos o circuitos. Está situado cerca del centro histórico y es un símbolo de la ciudad. También dispone de servicio de level en las plantas más altas. Y la conocidísima sala de fiestas Santiago Café, que es lugar de reunión de la mejor animación nocturna. Terminamos en la capital. La Habana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y mundialmente conocida. Este año tenemos más opciones para volar hasta La Habana desde Madrid, gracias a los vuelos diarios de Iberia y Europa. También hay tres vuelos semanales con Evelop, dos vuelos con Cubana y un vuelo con Plus Ultra. Melia cuenta con tres hoteles en la ciudad y comenzamos con el Melia Coiba. Situado en el Vedado, a orillas del Malecón. Este hotel es un hotel convencional y elegante, ideal para viajes de negocios e incentivos. Dispone de transfer gratuito a La Habana Vieja durante todo el día. Y en Melia Habana, en la zona residencial de Miramar, da la sensación de estar en un hotel vacacional, gracias a su ambiente tropical, sus áreas abiertas y también su piscina, la más grande de La Habana. Este hotel también dispone de transfer gratuito de La Habana Vieja durante todo el día. Y por último, el emblemático trip Habana Libre, pues es nuestro hotel más turístico. Está situado en el Vedado, en la conocida zona de la Rampa, con muchísimo ambiente. Y además de su ubicación, la mayor característica de este hotel son sus privilegiadas vistas panorámicas a la ciudad de La Habana, como podéis ver aquí. En la imagen podemos ver el restaurante Sierra Maestra, en el piso 24, con estas espectaculares vistas. En estos momentos, al hotel se le está haciendo importantes mejoras constantemente, contando ya con habitaciones remodeladas. Y Melia sigue creciendo en Cuba. Por ello, tenemos previsto aumentar hasta 30 el número de hoteles allí. Por un lado, el emblemático Hotel Internacional de Varadero tiene prevista su apertura en 2018. También en el mismo año, abriremos el primer hotel de la marca Paradisos en Cayo Santa María. Y por último, en la ciudad de Trinidad, se inaugurará el primer hotel de la compañía. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto. Para cualquier duda que tengáis, podéis consultarme cuando queráis sobre los hoteles de Cuba. Y también os recomiendo que os deis de alta en nuestro portal para agentes de viajes. Y así os ayudamos a resolver una serie de preguntas que vamos a enviaros próximamente para entrar en un sorteo de 5 noches en Paradisos Princesa del Mar, todo incluido. Entre todos los acertantes a la serie de preguntas que os mandemos, realizaremos un sorteo y premiaremos a uno de vosotros. Y bueno, muchas gracias por asistir a nuestro seminario.